Nacido ahí en el pantano, prestado de guerrero Su nombre es Juan Peña Lozán, y es un amigo sincero Se pasea por donde quiera, gastando de su dinero Desde que estaba chiquillo, él aprendió a trabajar Traía su yunta de bueyes, y pago para sembrar Junto con sus dos hermanos, y también con su papá Pero ese tiempo es pasado, hoy ya logro progresar Tiene su rancho y ganador, también ya formó un hogar Tiene hijos pa'l otro lado, y también el bicho acá Ahora vive muy sereno, en el puerto la tijera En compañía de su esposa, dos hijos también, dos nuevas Cuando se encuentran valeres, le entran a la borrachera Juan Carlos el más pequeño, aporado como el gato Juventino y yo liberio, ángel y el cumpad Quindardo Quien le dedica el corrido, es una mujer muy fina Para su padre querido, que lo extraña cada día Un hija hembra de la familia, lleva por nombre María